Pintaste Yo, tonta, pensé que siempre me amarías Y duele, ay, por Dios, cómo me duele Ver caerse la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Pero cuando se apaga el sol Estoy perdiendo la razón Por alguien Que no merece que lo quieras Por alguien Y duele Gracias por ver el video.